Antes de que 420DUGFACE208 se convirtiera en la última sensación de internet después de publicar un video en Tik Tok lleno de buenas vibras para y con el fin de sacar algunas sonrisas. Antes de que 420DUGFACE208 recibiera una camioneta nissan completamente nueva de la gente de OCEAN SPRAY. Antes de que DUGFACE tuviera más de 154 mil suscriptores en youtube, 158 mil seguidores en twitter, 2.4 millones de seguidores en instagram y más de 4.8 millones de seguidores en Tik Tok al momento de esta grabación y estos números están aumentando rápidamente. Para los que no lo conozcan déjenme presentarles al hombre que se ha apoderado de internet estas semanas y quien aparentemente ya recibió el título de el tío o el primo de internet. Les estoy hablando de DUGFACE208 que en realidad se llama Nathan Apodaca. Este trabajador de una planta de papas de Idaho ha estado subiendo videos de baile a sus redes sociales como Tik Tok, Instagram y Youtube durante algo de tiempo y aunque ha tenido algo de éxito antes, nada lo preparó para la fama. Y esta la alcanzaría después de publicar un video de él montando patineta mientras bebía un poco de OCEAN SPRAY y disfrutaba de DREAMS, una canción clásica de Fleetwood Mac. Aproximadamente a las 8 de la mañana del 25 de septiembre el Dodge Durango de Nathan decidió dejar de funcionar en su trayecto al trabajo y sinceramente con sus más de 530 mil kilómetros recorridos creo que era de esperarse. Por supuesto que él tampoco se sorprendió así es que no lo pensó mucho, tomó su teléfono, una botella grande de su bebida favorita, su longboard y se dirigió al trabajo. En el camino se sintió inspirado y se filmó, guardó el video y cuando llegó al trabajo lo publicó en Tik Tok. En menos de una semana obtuvo más de 27 millones de visitas y esto por supuesto que cambió la vida de Nathan en el proceso. Y seguro hay muchísimas más cosas que no saben acerca de este hombre pero para eso estoy yo aquí para contarles todo lo que se sabe de él. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida de Dogface 208 antes de la fama y de volverse una figura viral. Amigos ayer les pregunté si les interesaba que hiciera un video de él y muchísimos de ustedes me dijeron que sí y aquí está el video, espero que les guste. Si es así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes y todas esas cosas de amor. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Dogface 208 es Nathan Apodaca y nació en Idaho Falls, Idaho en 1983. Nathan ha pasado toda su vida aquí. Su padre es de ascendencia mexicana mientras que su madre es oriunda de la tribu del Arapajo en Wyoming. Es por eso que Nathan tiene un tatuaje de una pluma en el costado de la cabeza, la cual se volvió una manera infalible de reconocerlo. Aproximadamente 10 días antes de que Nathan publicara el video que cambiaría su vida, vivía de una manera muy diferente. El remolque en el que vive Nathan está estacionado en el jardín delantero de su hermano y no tiene agua corriente, lo que significa que cada vez que necesita ducharse, cepillarse los dientes o incluso usar el baño, Nathan tiene que cruzar el patio para utilizar las instalaciones de la casa de su hermano. A principios de este año le habían apagado el celular después de que no pudo pagar la factura y su Durango, como ya mencioné, tiende a morirse de la nada, incluso mientras lo conduce. Cuando las cosas se ponen difíciles, Nathan recurre a la música para relajarse. Sus padres eran grandes fanáticos de Fletwood Mac y bailar siempre ha sido algo que Nathan hace para hacer sonreír a las personas que lo rodean. Él siempre ha disfrutado de bailar y lo ha hecho desde joven cuando solía ver MTV con su padre, quien lo desafiaba a bailar como lo haría Michael Jackson. Nathan nunca tomó clases de baile ni nada por el estilo, simplemente imitaba lo que veía en la televisión. Cuando creció y tuvo sus propios hijos, Nathan conocería Tik Tok a través de sus hijas Makaela y Angelia, quienes persuadieron a su padre para que probara la aplicación hace un par de años. Su hija menor Makaela estaba obsesionada con la aplicación cuando fue a visitarlo desde Montana y después de verla grabar algunos bailes, Nathan también sintió ganas de bailar y de hacer algunos de sus antiguos movimientos solo por diversión. Al principio sus hijas no creían que él fuera capaz de bailar cool y subirlo a Tik Tok, pero él rápidamente les demostró que estaban equivocadas y después de dejarlas boquiabiertas con su talento y ganas de bailar, Makaela lo ayudó a configurar su propia cuenta en Tik Tok en noviembre de 2017. Estaba bajo el nombre de usuario Dogface208 y probó suerte con la tendencia de baile GitHub. En menos de 24 horas después de publicar ese video, Nathan había recibido más de 700 mil visitas y 100 mil me gusta. Pero después de este primer roce con la fama de internet, Nathan casi se detiene ahí. Le dijo a LA Times, estaba como satisfecho, feliz. Y luego mi hija mayor es la que me dijo, no, tienes seguidores, eres tonto si te detienes ahora. Yo estaba como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y la respuesta de su hija por supuesto que fue bailar. Entonces eso es exactamente lo que Nathan decidió hacer. Publicaría videos de baile tras videos de baile mientras seguía creciendo con la app. Con el tiempo, Nathan consiguió más de 132 mil seguidores en su cuenta y decidió intentar monetizar su fama. Comenzó a fabricar productos que podía vender a sus seguidores, pero como no podía permitirse el lujo de contratar a alguien para que le hiciera la mercancía, se compró una máquina de coser con sus declaraciones de impuestos y se puso a trabajar. Le dijo a PostRegister, ni siquiera sabía cómo usar esa máquina, recibí un tutorial de 4 horas de la sobrina de mi señora. Su nombre es Selena. Tenía el mayor dolor de cabeza, llegué a casa y pensé, ni siquiera quiero mirar esa máquina. Ahora puedo trabajar con esa máquina como con ninguna otra. Antes de darse cuenta, Nathan estaba haciendo camisas y gorros que él mismo había abordado con la palabra Dog Face, un apodo que siempre tuvo en honor a la leyenda del hip hop Nate Dog. En términos de los números que componen su nombre, estoy bastante segura de que todos sabemos lo que representa el 420 y originalmente tenía este número en su nombre porque Nathan es un conocedor del cannabis. Mientras que el 208 es el código de área de Idaho Falls. Eventualmente a Tik Tok prohibió a Nathan el año pasado después de que promocionó su mercancía y gorros, pero Nathan no se preocupó, sino que abrió una cuenta nueva bajo el nombre de 420 Dog Face 208 y poco a poco volvió a construir su base de fans. Luego, en la mañana del 25 de septiembre, mientras conducía al trabajo en la planta de Circle Valley Produce, su camioneta se averió. Nathan acababa de regresar a trabajar en la planta donde había trabajado 13 años antes de aceptar un trabajo con equipos de bomberos durante los últimos 7 años. Cuando llegó la pandemia de COVID, Nathan decidió regresar a la planta de papas donde su propio padre había trabajado durante más de 30 años. Mientras cruzaba la calle, filmó el video, el cual ahora es mundialmente famoso, y lo publicó una vez que llegó al trabajo y esto lo hizo a pesar de tener dudas. Pero pensó que si a nadie le gustaba, siempre existía la posibilidad de eliminar la publicación. En su primer descanso de ese día, su video tenía 100.000 vistas y para su segundo descanso tenía 2 millones. Y nada ha sido igual para Nathan desde entonces. Ahora Nathan tiene un manager de Los Ángeles quien solía representar a Honey Boo Boo llamándole para firmar algo con él. Ahora lo reconocen por la ciudad y cuando va a Walmart la gente lo detiene en la fila solo para decirle cuánto les encantó su video. Nathan también ha recibido más de 20 mil dólares en donaciones de sus fanáticos y espectadores. De esa cantidad, él le dio 5 mil dólares a su madre y le compró una camioneta a su papá. El mayor sueño de Nathan en este momento es conseguir una casa para su familia y hasta hace poco eso parecía imposible. Pero la fama abre todo tipo de puertas y un agente inmobiliario local se acercó a Nathan y se ofreció ayudarlo a hacer el pago inicial de su casa. O sea, eso de verdad es increíble. Y por supuesto que también está el regalo de Ocean Spray que le dio a Nathan una camioneta nueva. Y eso no es todo. Incluso el rapero Travis Scott se ha acercado a Nathan para colaborar con él en un video promocional para su nuevo álbum. Pero él no ha sido la única celebridad que le ha escrito. Los mensajes directos de Nathan están inundados de celebridades que le hacen saber cuánto les encanta su buena vibra. A pesar de su reciente fama, Nathan sigue siendo un tipo bastante realista, pero a partir de este mes se tomara un descanso de la fábrica de papas para ver a dónde lo llevará su fama recién descubierta. Le dijo a PostRegister, es extraño y loco para mí porque todavía me siento normal, pero ahora me siento un poco más cómodo porque no tengo que despertarme y preocuparme. Todo parece encajar. Es una bendición sin duda. Y mientras esto solo le siga dejando cosas buenas, sin duda seguirá siendo una bendición. Para el resto de nosotros, esto es como una enseñanza de qué tan lejos puede llegar un video viral. Y miren, yo siento que él no estaba tratando de impresionar a nadie y tal vez eso fue lo que hizo que el video fuera tan cool. En cuanto al resto de la historia, bueno, pues creo que habrá que esperar y ver a dónde lo lleva toda esta nueva fama. Y esa seguro será una historia para otro momento, porque después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero nos vemos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!